¿Y tú? ¿Cómo compartes Guanajuato? Para nosotros, compartir es caminar juntos por los mágicos callejones de Guanajuato Capital. Es saber que estás viendo el mismo atardecer que nuestros más grandes héroes. Compartimos la historia de México disfrutando un helado de garambullo en Dolores Hidalgo. Nosotros compartimos el verdadero significado de la amistad. ¿Y tú? ¿Cómo compartes Guanajuato? Vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Guanajuato. Gobierno del Estado. ¡Gracias!